Tu decías que me amabas pero era mentira y con otro me engañabas Cierto, dicen todos que de mano en mano vas Tu corazón ya tiene presión, no hay más que hablar Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría, por sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día con un palomo volaba Va pasando el tiempo y veo Que andas perdida por la vida, sola y sin consuelo Dicen todos que de mano en mano vas Corazón ya tiene presión, no hay más que hablar Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría, por sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día con un palomo volaba Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día con un palomo volaba Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría, por sus besos que me engañaban